Buenas tardes, pues hasta el momento lo poco que se conoce es lo que ha podido sacar a la luz pública los medios de Venezuela. Estos medios de comunicación han señalado también que hay un hermetismo total por parte de las autoridades de ese país, donde no han dado con claridad qué fue lo que realmente ocurrió en la zona de frontera. Y es que hay una confusión bastante fuerte, se dice que fueron ocho personas de alguna u otra forma masacradas en el estado Zulia, pero que también posiblemente en el estado Táchira se registraron enfrentamientos donde cerca o entre 14 y 15 personas perdieron la vida. Lo cierto es que ni las autoridades venezolanas ni las colombianas han salido hasta los medios de comunicación a aclarar esta situación realmente, donde infortunadamente son colombianos varios de las víctimas fatales en esa zona de frontera, en enfrentamientos entre bandas criminales que están delinquiendo en esta zona. En un misterio se ha convertido la muerte de varios colombianos en Venezuela, donde se dejen dos informaciones de posibles masacres y enfrentamientos entre los rastrojos y el clan Úsuga que delinquen en la frontera y tienen una puja por las vías donde transita la droga y el combustible de contrabando, que se ha convertido para estas organizaciones delincuenciales en una muy buena actividad económica por su rápida rentabilidad. Los hechos se podrían haber registrado en dos estados de este país, como lo son el estado Tachiré y el Zulia. Sin embargo, las autoridades colombianas aún no tienen certeza de los hechos. Hasta el momento, el embajador de Colombia en Venezuela, Luis Eladio Pérez, dio a conocer los nombres de cinco posibles víctimas fatales entre los que se encontraría un posible militar colombiano que estaría infiltrado entre las bandas criminales como un trabajo de inteligencia. de la existencia de unos cadáveres, particularmente en la población de San Carlos del Zulia. Inmediatamente nos comunicamos con el cónsul nuestro, en dicha población, quien se trasladó a la morgue, donde están ocho cadáveres, ya cinco fueron identificados como ciudadanos colombianos. Los otros tres están en proceso de identificación. Juan Francisco Calderón, Yadira Tolosa, Carlos Abril, Juan Manuel Cuadrado y Guillermo León Troche serían los cinco colombianos muertos. Sin embargo, se han dado informaciones que en el estado Táchira, en el sector Boca de Grita, en límites con Puerto Santander, se registrarían también enfrentamientos el pasado sábado, donde perderían la vida entre 14 y 15 personas, miembros de las bandas criminales, donde podría estar Alia San Juan, comandante de los rastrojos en Venezuela. Pues la comunidad de Puerto Santander está un poco preocupada y asustada por lo que pueda ocurrir en esta zona norte santandereana, luego de esos enfrentamientos que se están registrando entre bandas criminales en la zona de frontera. Y es que Puerto Santander, recordemos que también fue víctima un policía cuando se encontraba en estas zonas rurales de ese municipio, realizando algunas acciones de control. Las bandas criminales que se encuentran en esta zona vienen luchando contra ellas mismas por la puja o por poder tener los corredores viales donde transita la gasolina y también la droga que se maneja en este sector norte santandereano. Esa es la información que tenemos desde Cúcuta. Estaremos muy al pendiente de esta noticia que se está generando en esta región. Siguen ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.